Aquí un dibujo, pero primero nota aquí que tiene en el libro de ustedes seis períodos de la iglesia. Iglesia apostólica, verdad, iglesia perseguida, iglesia imperial hasta 476. Esa es la iglesia romana imperial, no católica, sino cuando los políticos están en control y es el imperio romano hasta esa fecha. Y entonces en esa fecha cae Roma. Unos vándalos entran, bárbaros, destruyen la ciudad, toman control y entonces allí entonces básicamente cae Roma después de mil años o algo, verdad. Kevin habló hasta allí. Tres períodos habló. Yo tengo solo un período para hablar. Muy fácil, ¿verdad? De 476 hasta 1553 y voy a extenderlo hasta el fin de ese siglo, 1492, cuando vino Colón para el Nuevo Mundo, porque en ese año también, qué pasó en la religión en España. ¿Alguno recuerda? Era la famosa Santa Inquisición. Es la segunda parte de la Santa Inquisición. Realmente comenzó unos 15 años antes de allí, pero allí es cuando se perció mucho el poder. En ese año también, con la Santa Inquisición expulsaron todos los judíos de España. Cuando yo tomé cursos en la Universidad de Madrid, el profesor, el profesor, el profesor, estaba diciendo, mira, eso es lo que hizo España pobre, bancarrota. Lo que pasa es que los judíos son muy buenos financieros, son muy buenos para el dinero. Y cuando echaban los judíos de España, ya perdió mucho de sus negociantes y por esa razón España fue para abajo económicamente. Así que voy a llegar hasta ese punto, Dios mediante. El quinto período en su libro es de ese momento, ellos ponen la caída de Constantinopla. Porque aquí, después de 313, tiene 330. Y eso entonces es cuando Constantino forma Constantinopla. Constantino, Constantinopla, lo pone por su propio nombre, era antes Bizantina o algo así. Pero de cualquier manera, eso es Turquía, ¿verdad? Tienen allí un mapa en un momento. Pero así que, eso va entre la caída de Constantinopla hasta la guerra de 30 años, que es al final de la reforma protestante. Y eso es lo que estaríamos hablando más la próxima vez. Hermano, no está trabajando. Estoy hablando gratis porque no me di cuenta de eso. Déjame ver si esto está allí. Si es Extend o si es Duplicate. Ok, PowerPoint. Ok, PowerPoint. Bueno, voy a poner un Duplicado allí, posiblemente. Ok. Muy bien. Historia de 700 más o menos hasta 1500, 1492. Aunque el Papa en ese día siguió hasta como 1507, 1508. Era el peor Papa de toda la historia. Por un año yo viví en Valencia, no en la ciudad, pero en la provincia de Valencia, España. Y viví al sur, donde hay un seminario de montes y de sacerdotes. La ciudad entonces se llamaba Jativa, pero realmente ahora lo han cambiado porque hablan allí no el español, sino Valenciano. Y ya lo llaman Jativa. Durante la guerra civil, Fernando Franco, ¿verdad? No permitió el uso de otros idiomas. Pero cuando él murió, estuvimos, ya regresamos a un idioma de Valenciano. Jativa se llama. Pero Jativa era la casa de dos sacerdotes. Por eso tiene su monasterio, su seminario. Los peores de toda la historia, de casi toda la historia de católicos romanos, ¿verdad? Uno era el tío, me parece, ¿verdad? Y el otro era el sobrino. Y venía uno después de otro, Calixto. Y entonces allá, por el tiempo que enviaron Colón al Nuevo Mundo, el otro que hablaremos de Alberto o Fernando, ya lo veré, un sexto, lo que sea, en ese tiempo. Así que hizo muchas cosas, pero muy malo, porque la Santa Inquisición debajo de él, muchas cosas, ¿verdad? Pero de cualquier, y echar los judíos de España, muchas cosas. Pero lo peor es que fue lo más inmoral de todos los papas en la historia. Entonces, el sexto periodo, dices, de la guerra de 30 años, cuando Europa estaba batallando, allí en 1648, 1650, dio oportunidad para un surgimiento protestante más libre y menguó el poder de Roma en ese tiempo. Pero allí encontramos que muchos ponen, allí para el fin de Constantinopla, que tienen allí en su mapa, lo escribí, es un poco más del año 1000, 1054, ¿ok? Es la caída del imperio de Constantinopla, la iglesia ortodoxa. Así que desde ese tiempo, realmente un poco más, en 1200, tiene los musulmanes tomándolo, por supuesto. Vamos a, no, perdonen, esa no es la caída, esa sisma, ¿ok? La sisma. Eso es cuando Roma se dividió de los ortodoxos. Aquí se juntaron y aquí les dieron la aprobación de estar juntos como una iglesia universal, pero aquí es cuando empieza una gran división y aquí tiene la iglesia ortodoxa que es realmente más católica en algunos sentidos y más bíblico que los católicos, en otras cosas no, porque tienen cosas de Cristo, del Espíritu Santo que no son bíblicos. ¿Y por qué desapareció eso? Es que no debe haber desaparecido. No sé si está enchufado bien. ¿Ok? Voy a ver aquí porque ha desaparecido. Ok, volvió. Pisis trinconio de este duplicate. ¿Ok? Aunque prefiero, si es posible, hacer una extensión. Es bien, es bien. Allí tiene la extensión. Más, mejor. Ok. Muy bien. Entonces, ustedes tienen allí eso y luego la próxima hoja aquí tiene el mapa, tiene el bosquejo que usted tiene por delante. ¿Verdad? Puede ver a la izquierda que puesto 476 cayó Roma. 476 Roma cae. ¿Ok? Es el fin del Imperio Romano. Y entonces, eso da oportunidad porque venían algunos vándalos para destruir Roma. Ellos destruyeron, vamos a ver aquí, el último de los emperadores romanos que por supuesto era un niño de 14, 15 años de edad que los niños siempre creen que lo saben todo, ¿verdad? Y parece que este niño pensaba que lo sabía todo y no pudo gobernar todo el Imperio y así que entraron los vándalos y la única cosa que incluso antes con ataques de vándalos que lo paró eran los papas. No eran papas todavía, obispos de Roma porque el obispo de Roma salió dos veces, veremos aquí, cuando venían a Atila el Un, ¿verdad? Y entonces llegó el Papa para enfrentarse con él. El Papa era cobrado, digo, el emperador era cobarde y se fue por allí, envió al Papa para hablar, al obispo, para hablar con él. Le dijo, no, esto es el lugar cristiano, ustedes no entran. Y Atila el Un, como tenía muchos otros problemas llamando su atención, Dios lo usó para enviarle de allí. Incluso una gran enfermedad entre su pueblo, Dios usó como la, como este virus este año, ¿verdad? Y entonces otros ataques, y entonces venía otro ataque, en unos años más, y el, Leo el Tercero, creo que era el Papa, o el obispo, salió también. Usted tampoco entra aquí, ¿verdad? Pero entonces, él ganó mucho crédito con eso. Y cuando cayó, Roma, no tenía un líder, porque aquí había salido Constantino para vivir en Constantinopla. Él hizo su imperio romano en Constantinopla, que es Turquía, y estandó Turquía, ahora mismo. y entonces, allí entonces, como no tenían liderazgo político, y los líderes políticos muy débiles, entonces, llegó aquí en la caída de Roma, y entonces, con eso, los papas tenían más autoridad para hacer cosas y hacer tratos así. Puede ver entonces, en su mapa, dibujo aquí, ¿verdad? que tiene diferentes edades, puede ver aquí, dice, la hierarquía católica está desarrollando hasta que hay una gran división y los católicos griegos salen. Ellos lo ponen aquí, realmente debe estar más después de mil años, aquí, donde es la división total, pero puede ver que varias veces vienen diferentes, aquí tiene el acto de toleración 313, pero entonces, luego, en 451, empiezan a adorar María, empiezan el bautismo de niños, aquí, en Constantinopla, prohíben de todo el imperio romano el uso de la Biblia, ¿verdad? Aquí establecen el día de resurrección, aquí comienzan a, no solo aprobar, pero casi, casi, demandar, la, en Nicea, otro concilio de Nicea, 787, decidir que quieren imágenes para adorarlos, ¿verdad? Aquí es San Agustín, muy atrás, que el pastor Esteban acaba de mencionar, y entonces, más tarde, empiezan a enseñar de purgatorio, indulgencias, la prohibición de matrimonio para sacerdotes, todo esto vino después de esa fecha. Por eso, vamos a ver en un momento que realmente, como para acá, es la primera vez que un papa se llamó papa. Antes, hasta Gregorio, el papa, más fuerte hasta la fecha, rehusó llamarse papa universal, pero el que vino después, creo que era Bonifacio III, entonces dijo, yo me llamo papa universal, está bien, y allí, tomó ese nombre, y así que la iglesia católica no tenía papa, hasta que dijeron que tenían papa, que era como 608 por allí, ¿verdad? Y entonces, de allí, comenzaron otras enseñanzas, tienen varios grupos buenos y malos, los montanistas que dijeron allí, realmente, la defensa de los Pentecostales, es que tenía los obispos de Roma diciendo a todo el mundo que creer, y entonces, todo era muy frío, muy seco, cuando enseñaron, hizo los mandatos de hombres, y dijeron, pero uno debe orar directo a Dios, debe leer la Biblia y sentir algo, y buscar los sentimientos van al otro extremo, en vez de tener guía por los obispos, o solo por una enseñanza seca, entonces, quieren una relación íntima con Dios, y les guía para el pentecostalismo, llegando al otro extremo, es lo que pasa aquí hoy en día, yo digo que si nosotros, en las iglesias bautistas, bíblicas, no alabamos a Dios, bíblicamente, y de todo corazón, aburrimos a los jóvenes, y entonces, buscan iglesias donde tienen mala adoración, y entonces, quieren hasta bailar, y todo eso, así que tenemos que tener una adoración llena del Espíritu Santo, pero no llegando a los montanistas, ¿verdad? Pero después de esto, había novicianos, había diferentes grupos, valdenses, lombardos, albigenses, la última página que usted tiene en su hoja, allí tienen como 13 páginas, la última página son los pre-reformadores, ¿ok? Y estos nombres están allí, de los pre-reformadores, que se quejaban de la corrupción en Roma, se quejaban de que no enseñaban la Biblia, y así que muchos llegaron a ser mártires, o exiliados, o, aquí, cuando llegó a ser el Santo Imperio Romano, porque cambió el Imperio Romano, cuando el Papa tomó lugar con Carlos Magno, entonces, empezó a decir, no es solamente el Imperio Romano, ya el Papa es igual a los Reyes, ya es el Santo Imperio Romano, no, yo pongo los Reyes, los Reyes me ponen a mí, empezamos a hacer un intercambio, yo les apruebo a los Reyes, y los Reyes me aprueban a mí, y así que tenemos un debate quién es mayor en algunos casos, y allí tienen los conflictos de muchos siglos, pero allí con el Santo Imperio Romano, ya tiene un ejército, el Papa, y así que el Papa pudo extinguir grupos de creyentes en Francia o en Alemania o donde quería, ¿verdad? Y pudo comenzar la Santa Inquisición años más tarde. Ok, vamos a ver aquí, quiero ver todo esto como un sobrevista, la historia de la Iglesia comenzó con las persecuciones imperiales que habló el Pastor Esteban, las cuatro eras de la Iglesia desde Constantino, es de 300 a 590. En estos años, la Iglesia Católica es lo que algunos llaman la Iglesia Misionera, está fomentando, ¿verdad?, salidas y haciendo conversos hasta llegar al Papa más grande de casi todos, pero especialmente los primeros Papas, Gregorio Magno, en 590. Así es que cuando Roma se cayó, el Papa tenía más y más poder hasta llegar a Gregorio Magno que veremos en un momento. Luego tiene una edad, algunos llaman más misionera, de 590 hasta 1049, y eso realmente es el apogeo de todos los Papas de los siglos. Tiene Gregorio I hasta Gregorio VII, y un poco después de eso tiene Inocente III, que es el Papa de Papas en control de los reyes, y entonces de ayer tiene Bonifacio VIII, que veremos, y entonces la cosa empieza a perder control, y es el tiempo de la pre-reforma, por eso tantos grupos empezaron a levantarse con tanta corrupción en aquellos días, ¿verdad? Muy bien, así que comenzó con el dicto de Milán con Constantino el Grande, Pontifex Máximo se llamó a sí mismo. ¿Les suena algo? Es que pasaron ese título de los emperadores de Roma para los emperadores cristianos católicos romanos, ¿verdad? El imperio sacro romano católico, y así que cambiaron de imperio romano para imperio sacro romano católico, ¿verdad? Y así él pasó su título, no él, pero otros después de él pasaron ese título de Pontifex Máximo para los sacerdotes, pero realmente no lo aceptó, como digo, hasta el año 600, casi 300 años después. 375 se fundó Constantinopla y tenía la división del imperio, 330 salió Constantino para establecer Constantinopla y en 375 se consideró la fundación completa de Constantinopla y entonces con eso tenía su poder. Los del oriente puede ver aquí de Constantinopla, aquí es Roma y él quería controlar este sección en el oriente de Constantinopla es pasar por Atenas y las Acre en sí, ¿verdad? Mar Ateo, no sé cómo se llama en español, para Constantinopla y allí tiene Antioquía donde fue Pablo para establecer la iglesia y allí en Turquía hay una península muy segura, nadie podía atacarlo, por eso él quería estar allí para más seguridad, pero cuando él salió después de su edicto de dejar menos persecución para cristianos, también entonces proclamó como domingo como día de descanso, empezó la construcción de templos para las iglesias por la primera vez, como el año 400, no tenían templos hasta 300, 400 después de Cristo, se reunían con judíos por los primeros años y entonces ya en cualquier lugar que podían casas o lo que sea, construcción de templos para iglesias, porque cuando Constantino tomó lugar, tomó cargo de todo y dio tolerancia, también dijo que vamos a borrar las estatuas que están en las iglesias de los dioses y los dioses griegos y romanos y vamos a poner Minerva ya como María y vamos a poner aquí el dios Apolos como Apolo, ¿verdad? El de la Biblia y cambiaron muchas cosas solo para tener nombres bíblicos, como cambiaron el día de Saturnalia del 25 de diciembre para Navidad realmente esto pasó un poco después de allá pero por allí entonces empezaron a hacer muchos cambios especialmente proclamó que ya el domingo vamos a adorar a Dios oficialmente y si usted quiere un puesto en mi reino tiene que bautizarse como cristiano ahora ahora él era cristiano ariano que significa como testigo de Jehová que no creía que Jesús era Dios precisamente y dijo yo no quiero tampoco bautizarme temprano porque el bautismo salva así que tengo que creer en el bautismo para ser salvo y esperar el último momento de mi vida y allí bautizarme alguien me va a dar persión de agua y entonces allí me bautizo así que era cristiano Dios es el juez verdad por las doctrinas que sabemos yo tengo grandes dudas pero Dios le usó grandemente es como muchos políticos en los últimos años son los más paganos de paganos pero aprueben muchas veces cristianos y así que nos gusta que aprueben cristianos verdad y así era Constantino casi pero de cualquier manera concedió privilegios a los clérigos verdad que no tenían antes pero lo malo es que perdió poder divino de influencia para tener influencia de autoridad humana muchas iglesias se meten demasiado con la política y así es la cosa desde entonces yo no necesito el espíritu necesito el rey para darme apoyo ya todo está bien a mundialidad y costumbres paganas entraron la iglesia dieron puestos a paganos porque como digo Constantino dijo todos los que quieren un lugar en mi reino tienen que bautizarse ok yo me bautizo para tener mi posición en el gobierno y ganar mucha plata así que muchos se bautizaban pero no eran cristianos de verdad y entró muchos cristianos falsos en las iglesias la iglesia creció en número pero no en calidad de espiritualidad y los paganos entonces sólo tomaron nombres de santos y virgen y eso después de él es como el antiguo testamento Ezequías seguido por Manasés que destruyó todo bueno que había hecho su papá así era el próximo después de Constantino llegó un Julián y un día dijo yo he decidido que aunque dije que fui cristiano no soy cristiano rechazo Cristo rechazo Dios no creo en nada soy un ateo y hasta voy a empezar a perseguir los cristianos peor que nunca y así que destruyó mucho pero él murió verdad y entonces tiene uno bueno Teodosio es como otra vez en Reyes y Crónicas tiene Ezequías luego tiene Manasías pero más tarde tiene Josías verdad que empieza a reconstruir las cosas bien y así era Teodosio dividió Reino definitivamente el tiempo de Teodosio por eso 375 375 es la división oficial verdad del Reino además que ya los de un lado hablan el latín y del otro lado el griego porque Turquía y Grecia están allí y así que son los ortodoxos griegos de allí salió una rama para Rusia y los ortodoxos rusos que son muy famosos también pero aquí encontramos que él dio toda autoridad no solo autoridad dijo que todos tienen que ser cristianos si quiere vivir así que ya fue al contrario verdad de lo que era antes de Constantino y mucho antes de Julián en 405 se introdujo imágenes cristianas oficialmente en los templos olvidando el mandamiento de Éxodo 20 3 y 4 no tendrás imágenes verdad al fin de complacer paganismo romano porque ellos muchas veces vamos a ver al final de la elección hoy los misioneros y como trabajaron algunos entraron con espadas y soldados y hachas y destruyeron pedazo por pedazo los templos paganos y los ídolos verdad y otros entraron y dijeron no hay que ser amigos de esta gente y ganarles así así que vamos a tomar control si no quieren control les vamos a matar pero vamos a tomar control y así hacer amigos verdad y decir vas a cambiar esta estatua vete Minerva para María verdad y entonces ellos querían cambiar sus costumbres paganos para costumbres cristianos y solo adaptarles cristianismo de esa manera hoy en día llamamos eso cristianismo cultural verdad en 337 venían los invasores a Roma y allí es cuando Leo tercero creo que era se puso allí dijo no no van a entrar por favor con primero Atila el 1 y luego con otros invasores pero allí tienen el niño en 475 a 76 apenas nueve meses Romulo Augustulo verdad reinó desde 14 a 15 años de edad y allí en 337 los invasores derribaron defensas del imperio occidente y Roma cayó definitivamente en esa fecha después de los papas que todavía no eran papas pero obispos de Roma defendiendo parándose delante de los vándalos y ayudando pero tengo allí un par de versículos que habla de ya la caída de Roma y por qué cayó Salmo 33 2 alguien quiere leerlo bienaventurado bienaventurado la nación porque Dios este hogar el pueblo que él escogió como heredad entonces eclesiastes 10 16 hay hay del pie tierra cuando tu reyes muchachos y tus chutes marquetean mañana hasta los soldados eran perezosos y mujeriegos y verdad borrachos y entonces con eso entraron los vándalos que tenían mucho deseo de pelear y Roma cayó con esos versículos una razón pero eso dio oportunidad para el desarrollo del poder de la iglesia de Roma verdad hasta llegar al primer papa más grande Gregorio Magno puede ver allí en apartado dos de sus ojos y no tengo mucho delante muchas láminas y eso pero tiene apartado dos el desarrollo del poder político primero la caída de Roma dejó ese vacío de poder y lealtad de la iglesia del occidente verdad para el emperador el emperador ya vivió allá en Constantinopla ellos no sentían tanta lealtad sentían lealtad de sus líderes locales que era el obispo de Roma verdad y entonces había cinco patriarcados en ese tiempo cinco pastorados importantes uno Jerusalén claro aunque eso era casi quinto tenían cuatro y Jerusalén dice nosotros merecemos renombre también como una iglesia importante porque aquí comenzó el cristianismo así que Jerusalén Antioquía primera iglesia en Turquía verdad establecido llegó a ser muy potente muy poderoso Alejandría en África súper importante con su biblioteca tan famoso Constantinopla y Roma cinco lugares donde tenían eso pero allí Roma dice nosotros queremos dominar sobre todos somos más importantes que Jerusalén que Antioquía que Alejandría que Constantinopla y entonces en 384 hasta 99 Sirico el obispo de Roma empezó a llamarse Papa o Papá en castellano así que aquí es la primera vez que se puede ver alguien llamado Papa ¿verdad? déjame buscar un lápiz aquí posiblemente como para el año 400 aquí tiene la cosa de empezar Papa pero todavía no es Papa Universal solamente es Papa comienza el diablo ¿verdad? suavemente no con todo lo malo sino suavemente y entonces 452 el Papa León que yo dije el tercero es el primero que negoció con Atilio I y otros vándalos pero Roma todavía duró hasta que el emperador Valentiano Valentiniano III declaró todos los obispos están subordinados al Papa de Roma así que lo que ellos querían en 476 ¿verdad? cuando Roma cae entonces tiene la declaración que el obispo de Roma es más importante que todos los otros todavía no es el imperio romano sacrado esto es solamente cosa religiosa ¿verdad? ponerle a él sobre todos los otros 492 a 96 el Papa Galacio declaró que los gobernadores están bajo la superintendencia moral del Papa y así que tenemos la entrada de su influencia moral pero no diciendo que el Papa debe gobernar el gobierno solamente que los gobernantes deben escuchar al Papa cuando dice que usted no puede divorciarse que usted no puede vivir en adulterio así que usted tiene que escuchar al Papa en asuntos morales o yo tengo influencia para hacer tu vida muy incómodo y hasta echarte si usted no regresa con esa mujer que usted acaba de divorciar y así hicieron los Papas en aquellos días pero allí entonces este fue el primero para llamarse Vicario de Cristo ¿verdad? el Vicario el que está en la tierra en lugar de Cristo todavía no lo dice tan fuerte como veremos en Inocencio Tercero ¿verdad? todavía es el primer pie en la puerta ¿verdad? de llamarse Vicario siglo V aquí como dijimos en el mapa de tiempo ¿verdad? de imágenes empezaron a aparecer en las iglesias el Virgen tomó el lugar de Venus o Diana Sina del Señor se convirtió ya en un sacrificio y los ministros ya se llamaron sacerdotes por la primera vez como el año 400 había división entre laicos y cleros primero dio más permiso Constantino los cleros para existir dieron privilegios pero luego dice mira los cleros ya no son cleros son sacerdotes ¿verdad? la división entre laicos y ellos y el culto se convirtió en un rito hecho por sacerdotes mientras que en el oriental seguían con canciones congregacionales empezaron solo con coros en el occidente elementos de corte imperial rito paganos velas incienso todo eso comenzó en los años 400 a 500 496 los francos de Francia vándalos de Francia habían sido paganos pero ellos tenían un rey Clodoveo y entonces Clodoveo lo miró muy ventajoso para bautizarse y así se estableció la costumbre de que los reyes elegían o por lo menos aprobaron obispos porque cuando él se convirtió el papa dijo ok yo voy a darle a usted más autoridad y él dice ok si usted me da autoridad me bautizo y entonces yo le doy reconocimiento a usted y empezaron en el año 500 de convertirse en funcionarios del gobierno especialmente en Francia eso fue súper importante de Francia Francia todavía es súper católico pero allí es donde comenzó los francos con Clodoveo se convirtió y demandó que todos sus súbditos se bautizaran y así que bautismo masivo de la gente también tiene el papa Simaco declaró que ningún tribunal podría exigir la conferencia del papa ni sentenciarlo en su ausencia así que ya tiene poder para decir nadie me puede llevar a corte yo soy el papa no importa lo que yo haga ¿verdad? 533 los vándalos entraron encartado y en 439 intentaron imponer su fe a Rihanna sobre la región así que entraron bándalos ¿verdad? que tiene tengo un mapa allí pero déjame ver tiene España luego tiene Italia luego tiene Grecia luego el mar y tiene Turquía así que España Italia Grecia Turquía Asia Menor ¿verdad? y entonces se va por aquí ¿verdad? la Tierra Santa Israel aquí entonces sigue 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 para Arabia va a haber un mapa de eso ¿verdad? y entonces en ese tiempo empezó aquí con Meca un avance de Islam y subió por aquí a Jerusalén luego para Turquía que tomó y quería atacar aquí entonces Constantinopla ¿verdad? allí pero primero comenzaron con África aquí que tiene aquí África Etiopía especialmente y entonces los de Meca llegaron primero a África y luego empezaron para el norte en ese tiempo entonces los vándalos estaban convirtiéndose en arianos ¿verdad? y los vándalos venían como del norte aquí ¿verdad? se convirtieron arianos y ellos iban a enfrentarse con los de Islam más tarde y así que encontramos que había un converso de Rey Caredo de los Visigodos a la P Católica y esto es la P Católica Católica no ariana y así que en 600 tenemos la conversión de vándalos luego en ese mismo tiempo llega Gregorio Grande Gregorio Magno el primero que se llama Gregorio Magno él estableció el sistema papal que prevaleció durante toda la edad media fue un monje que fue elegido obispo por Roma y no quería usar el título papa pero él se gobernaba como papa universal pero dijo no quiero el título solo quiero hacer la cosa así que todos me van a obedecer pero no voy a llamarme papa universal si hermana le falta una hoja si verdad necesito esto es una hoja muy importante que él va a hacer más copias de esta página verdad yo no sabía que algunos salían y otros no sabían si es cierto que aquí no salió ok tampoco de cualquier manera aquí tiene Gregorio Magno y allí y allí entonces con él hizo la liturgia empezó a tomar colegios políticos sin consultar a los políticos tenía la exaltación y tradición sobre escritura desde ese momento marco 7 7 7 no tienen esto en su hoja porque es la hoja que les falta alguien quiere buscarme marco 7 7 muy importante te honran enseñando como doctrinas sus mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres ok dejando tradiciones de Dios palabras de Dios para tradiciones de hombres luego tenían en ese tiempo la interpretación alegórica de orígenes que afectaba a muchos de los papas aunque la Biblia dice en 2 de Pedro 1 20 ninguna profecía de las escrituras de interpretación privada ellos querían sus propias interpretaciones hay varios que no lo necesitan satrayendo más verdad el bautismo para lavar el pecado original comenzó en este tiempo aunque dice en 1 de Pedro 3 21 el bautismo que corresponde a esto nos salva no quitando la inmundicia de la carne sino como aspiración de la buena conciencia hacia Dios y que me limpia 1 de Juan 1 7 la sangre de Jesucristo su hijo me limpia de todo pecado así que es el bautismo del corazón y conciencia no del cuerpo que me salva pero allí con Gregorio dijo no es el bautismo que salva ¿ok? Gregorio tenía mucho cambio en la iglesia y para hoy día con la iglesia católica él comenzó el sacrificio de la misa en el cuarto concilio de la tran realmente eso fue aprobado en el concilio de letrán con inocencio tercero pero primero de Pedro 3 18 dice Cristo padeció una sola vez por los pecados y entonces la misa para decir que hay que tomar literalmente el cuerpo de Cristo Juan 6 63 el espíritu es el que da vida nada aprovecha la carne las palabras que yo he hablado son espíritu y vida cuando dice este es mi cuerpo esto es mi sangre hablando de pan del vino no hablo literalmente esas palabras son espirituales pero él lo tomó literalmente y comenzó el sacrificio de la misa él empezó a hablar de purgatorio y empezó con purgatorio para librar gente de purgatorio a inventar invocaciones los santos los mártires aunque que dice primero de Timoteo 2 5 ok y entonces de allí él aprobó mucho el asceticismo y los primeros monjes o algunos de los crecimientos de monjes y el salivato del clero primero de Timoteo 4 3 que dice que harán en los últimos días ok entonces puso como viernes para no comer carne entonces no casarse que si usted ahora porque querían hacer esto que tenía sacerdotes salivatos muchas razones usaron la idea bíblica que puede dedicarse más a la obra pero en la práctica si yo tengo hijos cuando muero la herencia va a mis hijos si no tengo hijos la herencia va a donde yo he trabajado que es la iglesia y así que ellos tienen la herencia y entonces ellos yo no puedo decir quiero influirles para elegir mi hijo para algo no tenían hijos así que cuando murió los obispos y cardenales decidieron quién era el próximo líder y quién tomó su lugar así que les daba poder para tener el celibato y usaban esto como una excusa de que tenías tiempo para servir a Dios ¿verdad? el Papa Bonifacio III 607 consiguió allí que el emperador Focas le concediera el título de Papa Universal así que después del año 60 Gregorio no lo quería pero Bonifacio Bonifacio III quería llamarse Papa Universal ¿ok? por la primera vez así que como digo yo creo muchos piensan a lo mejor aquí es el comienzo de la iglesia porque es el comienzo del papado ¿verdad? otros dicen todavía la iglesia ortodoxa y romana es la misma iglesia así que todavía no es la iglesia romana en control de todo porque los ortodoxos dicen nosotros somos en control de todo el emperador vive aquí con nosotros y nosotros tenemos la verdad y ustedes no tienen la verdad y así había debates de quién estaba en control pero aquí es cuando comenzó el reino de la iglesia católica romana en estos tiempos pero en ese mismo tiempo comenzó el surgimiento de Islam para atacar la iglesia y las victorias de los papas contra Islam les dio más poder todo eso son elementos de crecimiento de su poder y así que Islam significa sumiso ¿verdad? según ellos y así que Mahoma nació en Meca en 570 murió en 632 pero allí entonces él empezó a batallar como digo para el sur para el norte llegaron del sur para España de África ¿verdad? y empezaron a subir por África para atacar Europa porque ya habían atacado aquí y ganado mucho querían atacar a Roma pero no podrían tanto pero el hecho es que aquí tienen ¿verdad? de España llegaron a atacar hasta 732 cuando Carlos Martel avanzaba con la batalla de Tours y ganó sobre ellos o de otra manera todo Europa probablemente sería musulmán si no les hubiera parado en los Pirineos allí ¿verdad? una batalla que realmente estaba en Francia 734 entonces tiene que los lombardos capturan parte de India y expulsan al cardenal imperial en 751 aquí tiene lombardos ¿ok? que están atacando en Italia y en 752 o 57 una fecha muy importante el papa Esteban tercero no nombré mi hijo por él pidió ayuda del nuevo líder Franco Pipino él trató él estaba atacado por lombardos y él trató de tener ayuda de Carlos Martel ¿verdad? porque él había tenido muchas victorias y él no quería pero luego tenía otro rey Franco de Francia Pipino y entonces dijo si usted me ayuda contra estos lombardos estos vándalos ¿verdad? y entonces yo voy a darte muchos títulos y usted me da a mí la ayuda porque yo voy a darte a ti y tú me ayudas a mí así que Pipino venció los lombardos y dijo que como los lombardos estaban aquí ¿verdad? atacando mucho de Europa de Francia de España de parte de Italia aquí como yo he ganado eso usted me ayudó el Papa yo le dono a usted todo ese territorio mayormente el Vaticano de allí en Italia y así que allí comenzó un gran en gran escala el poder de los católicos así encontramos que Pipino era hijo de Carlos el Grande y entonces el Papa lo nombró protector del Papa y entonces donó al Papa todo ese territorio básicamente de Europa entonces en 800 el Papa León III urgió Carlos Magno como el emperador del Santo Imperio Romano si tiene 800 el Santo Imperio Romano ¿verdad? es oficial en ese momento con Carlos Mago y le coronaba como emperador en ese tiempo puede ver que puse un mapa allí pero allí tiene los musulmanes que invaden España pero 732 Carlos lo para y entonces Carlos Magno tiene muchas victorias y entonces en 800 Carlos Magno es coronado como el primer emperador del Sacro Imperio Romano ya como no hay Roma el Imperio Romano es el Sacro Imperio Romano y entonces las cosas fueron de mal en peor de allí por lo demás del siglo hasta tenían un concilio cadavérico ¿verdad? Esteban VI desenteró el cuerpo de otro papa que venían unos años antes de él para juzgarle como hereje y tenían un concilio solo para desenterar un papa y quemar sus huesos y entonces más tarde eso es importante porque más tarde iban a declarar que los papas son infalibles y como va a decir que este papa es un hereje si es infalible así que esto rompe su argumento pero allí empezaron a tener más y más poder a pesar de su corrupción llegando en 962 el Santo Imperio Romano casi se perdió hasta un poco antes de 900 y entonces tiene otro de Alemania y que también los otros porque toda Europa todavía estaba por allí y entonces allí con él se reestableció el Imperio Romano en 962 realmente es más allá 962 es el reestablecimiento del Imperio Sagrado Romano un poco antes del año 1000 pero allí entonces pueden notar que dice en Apocalipsis 17 como le coronaron ¿verdad? dice en Apocalipsis 17 4 es la corona que usaron lo que ve aquí la mujer la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata ordenada de oro y piedras preciosas y perlas ya ves porque muchos consideran a veces los papas como el anticristo porque estaba preparando para eso pero este Sacro Imperio Romano duró hasta 1806 todos estos años mil años hasta Napoleón y Napoleón dice no ya vamos a tener Imperio Francés y no esto de Sagrado Romano yo no voy a someterme a Roma y lo rompió en ese tiempo pero en 1073 tiene otro Gregorio que viene ¿verdad? tiene aquí Gregorio I que era muy importante para la fuerza católica y entonces llega aquí a 1073 y aquí tiene Gregorio VII se llamaba Ildebrand Ildebrand fue elegido para ser como un alcalde gobernador y hizo muy bien muy fuerte muy bueno pero cuando le dijeron queremos que tú seas el papa se puso cobarde ya se quería esconder pero entonces le encontraron es como Gedeon del antiguo testamento se escondió le encontraron y entonces cuando le encontraron él se hizo más cruel que casi cualquier otro hasta la fecha ¿verdad? pero él sí quería reformar los morales del clero en ese en ese tiempo Gregorio VII Ildebrand y entonces trabajó con el rey Enrique IV de Alemania y es muy interesante todo eso pero cambió la elección de los papas de un voto general en Italia y aprobación del emperador lo cambió para un voto del colegio de cardenales para tener más control prohibió el matrimonio de clero definitivamente y dijo que su simonía de pagar para tener el oficio de papa era ilegal todavía algunos lo hicieron pero dijo que no era bueno luchó para librar la iglesia del control del estado porque tenía muchas actaduras especialmente con Francia pero también con Alemania y entonces afirmó que el obispo de Roma era el único universal tenía poder para poner disponer de poner obispos le pertenecía al imperio que tenía autoridad para deponer emperadores que la iglesia romana nunca había errado ni podría jamás errar la iglesia romana que el papa podría anular votos de lealtad hasta de un soberano y decir usted no puede casarse con ella y todos los papas eran santos y no podría acusarles de nada este Gregorio VII era muy ameno hubo mucho conflicto sobre el novenimiento de obispos entre Enrique IV y así aquí tiene con Gregorio es importante Enrique IV ok así que Enrique dijo yo quiero a este señor aparecer sacerdote o digo papa próximo y el otro dijo no yo quiero que sea un obispo aquí y entonces el emperador Gregorio dijo voy a exclumulgar Enrique y voy a poner toda Alemania bajo interdicto en otras palabras no van a tener ningún servicio católico religioso y todos van al infierno porque yo lo digo y entonces Enrique dijo que me importa pero tenía algunos vasallos algunos duques que tenía mucho miedo y dijeron no sé si es la verdad o no que vamos al infierno pero yo no quiero el infierno así que dijo tú tienes hasta un año para arrepentirte y hacer penitencia al papa y llegó allí creo que era un febrero nieve en toda la tierra allí en el norte de Italia y entonces Enrique se bajó en una caminata y se hizo hasta descalzo por tres días en la nieve haciendo penitencia el papa se puso dentro este rey ya vamos a ver qué le pasa y entonces ya vino y le perdonó después de penitencia la nieve un rey descalzo la nieve por tres días delante de este papa tenía poderes de papa ¿verdad? y así que ya le hizo penitencia pero más tarde entonces el papa dijo bueno lo que quiero hacer ahora entonces es elegir a Rodolfo para ser emperador en tu lugar voy a quitarte Enrique y él dijo no esto es traición ya me arrepentí y le puso bajo otra suspensión otro tiempo de de interdicto y de todo pero esta vez la gente estaba un poco más al lado del rey Enrique porque querían defender su tierra y entonces él atacó Roma y entonces capturó el papa y puso su propio papa Clemente tercero en lugar de Enrique séptimo así que Enrique ganó una gran batalla aquí en 1773 el más fuerte de todos los papas pero nada más otro año o dos ya fue exiliado y murió allí en Francia de frío y todos queriendo despedirle y él dice cuando dijo cuando murió yo perdono todos mis enemigos sino Enrique y Clemente que él puso en mi lugar ellos van al infierno tormento eterno así que pero allí murió pero allí entonces en estas fechas para mil 54 es el gran sisma ¿verdad? entre Roma y la iglesia de Constantinopla ortodoxa el el papa dijo yo voy a excomulgar todo Constantinopla y su patriarca y el patriarca dijo yo soy el papa universal yo voy a excomulgar a Roma y el papa de Roma y los dos se excomulgaron uno al otro y entonces se dividió la iglesia en ese día algunos dicen aquí es el comienzo de la iglesia católica realmente 1054 porque allí es donde había una gran división ¿verdad? el gran sisma se llama con los papas dividiéndose pero un poco después en mil casi 1100 1095 Urbano segundo dio un sermón que comenzó la primera cruzada creo que quería despistar despistar la gente de la división política religiosa y así que él en ese tiempo aquí era rey de ok esto es el rey de Inglaterra ¿verdad? que también va a estar sometido en 1200 no hemos llegado hasta allí pero de cualquier manera tienen Urbano que comienza la primera cruzada aquí hago una parte ¿verdad? al principio los árabes eran gente decente humilde con Mahoma y algunos después pero luego de tener poder se pusieron bien fuertes y crueles y querían matar a todo el mundo hay un par de etapas en la vida de Mahoma la primera mitad del Corán Pacífico la segunda mitad de guerra ¿verdad? y entonces encontramos que los árabes ya se iban muriendo perdiendo control y los turcos de Turquía más guerreros tomaron control de Islam ¿verdad? y empezaron a saltar gente de Palestina aquí ¿verdad? porque no querían ellos querían control de toda Europa y de Israel por supuesto así que comenzaron aquí entonces en 1995 las cruzadas las famosas cruzadas comenzó bien en la primera cruzada unieron todos los de Europa en contra de los turcos y árabes y entonces ganaron la batalla tomaron control de Jerusalén de Israel asignaron uno para reinar allí incluso pero realmente el enfoque mayor de la gente era para enriquecerse era para tener control realmente de todo el mar mediterráneo porque aquí tiene Roma ¿verdad? Italia y aquí tiene Turquía aquí tiene Israel y la gente estaba queriendo llegar hasta Alejandría y tener control del mar mediterráneo ¿verdad? para tener control de todo comercio así que pretendieron que era solo por motivos de oh los turcos han echado fuera a los pobres judíos entonces más tarde ellos comenzaron los católicos su santa inquisición para destruir judíos no les importaba judíos les importaba dinero y fama de esa manera primera cruzada bien pero segunda cruzada entonces no ganaron nada solamente perdieron más pero tomaron un poco Lisboa de los musulmanes porque aquí con España ¿verdad? y Lisboa estaban aquí ocupados y así que les donaron Lisboa para poder tener la paz un poco a los musulmanes pero tercera cruzada soy yo Ricardo de Inglaterra ¿verdad? que fue junto con uno que está en la próxima página de Federico de Alemania ¿verdad? que estableció él dijo ya estoy cansado de esto del Imperio Romano Santo Imperio Romano yo quiero que Alemania sea el Sacro Imperio Romano Germánico pero cuando él fue en esa tercera cruzada en un momento entonces murió y otro rey que fueron con ellos creo que de Francia murió solo solo sobrevivió Ricardo y Ricardo el del corazón de León ¿verdad? fue allí y entonces no ganó nada sin un permiso para proteger peregrinos porque los árabes querían dinero y él les convenció si usted deja a la gente llegar a Jerusalén van a darle mucho dinero para ver los sitios turísticos así que los árabes dijeron ok está bien pero tenían cuarto quinto sexto séptimo muchos diferentes pero uno interesante cuarto iban a atacar supuestamente Israel pero llegaron hasta Constantinopla y dijeron los romanos no nos gusta Constantinopla porque preocuparnos Israel vamos a atacar Constantinopla y así que tomaron control de Constantinopla en el año dos mil dos aquí con control la cuarta cruzada para Constantinopla así es como cristianos que empiezan a pelearse entre sí no sé si eran cristianos pero digamos verdad que ya uno quería control y dijeron ese es buen tiempo para tomar control allí y entonces hay uno que no realmente llegó mucho pero dos mil doscientos doce la cruzada infantil un grupo de niños se juntaron en Francia llegaron solamente al sur de Francia y creyeron que el señor iba a partir todo el Mediterráneo para que pudieran caminar para Israel y entonces de veinte mil niños más de la mitad se fueron no sé no sé si ocho mil murieron de hambre y entonces llegaron allí y no se abrió el mar pero aparecieron seis barcos de milagro de esclavizadores y entonces tomaron todos los niños como esclavos para Alejandría y allí los demás murieron allí en Alejandría como esclavos no llegar a la tierra santa hermano ¿cómo se llega a denominar cruzada? ¿qué significa? de la cruz así que es una lucha para la cruz creo que es la idea ¿ok? porque llevaban siempre su túnica de cruz y todo supuestamente es la cruz sobre los árabes atacar los árabes librar Jerusalén supuestamente primera vez bien segunda vez no tercera vez peregrinos pueden venir y los demás perdidos cada uno cada uno desastre muchos murieron ok entonces algunos resultados de las cruzadas en esta página países europeos estaban más unidos trabajando juntos y empezaron a descubrir otras ideas culturales y empezaron a descubrir por aquí otros lugares riquezas y empezaron a hacer intercambios los árabes eran avanzados en aquellos días en arte en literatura y empezaron en verdad a aprender todas las cosas así educación floreció por causa de las cruzadas así que no llegó lo que querían pero tenía algunas cosas que ayudó a Europa a tener cruzadas ok ahora tiene el peor de los papas o por lo menos lo más potente Inocencio tercero verdad aquí para el año 1200 Inocencio el papa dice el papa ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre el papa es inferior a Dios pero superior a todos los otros hombres el juez de todos es el papa él no es juzgado por nadie su reinado fue el apogeo del poder del papado utilizó excomulgación interdicto para controlar Alemania Francia Inglaterra gobernó de Roma directamente lo que quería tenía mucha fuerza militar para ir en contra de cristianos llamados albigenses en Francia y destruyó aniquiló los albigenses en Francia convocó el concilio del letrán cuarto en 1215 para requerir confesión comunión anual usando la primera vez palabra transubstación y así él empezó la cuarta cruzada a Constantinopla aunque fracasó en todo esto pero él también tenía gran control y él comenzó un poco después de él la primera vez la Santa Inquisición parte 1 ok más tarde tiene la Santa Inquisición parte 2 en España ¿verdad? pero allí tiene la primera vez que usaban la Santa Inquisición un poco después o al tiempo de inocencio para controlar la gente en 1227 Papa Gregorio IX estableció oficialmente la Santa Inquisición con la muerte e inocencia que lo tenía preparado y entonces el Senado de Tolosa puso la Biblia en la lista de libros prohibidos para leer así que Juan 5 39 dice en ellas en la escritura haya salvación que está en mí hablen de mí Papa Bonifacio VIII marcó el decaimiento total del papado Francia tomó poder y hasta secuestró al Papa Bonifacio y esto entonces él a la vez puso lo que llaman el Unum Sanctum declaró que todo necesario para la salvación y que toda criatura es solo para que hay que someterse al Pontífice Romano y que hay una sola Santa Iglesia Católica Polistólica Romana y que fuera ella no hay salvación ni remisión de los pecados así que era el que más declaró eso de Bonifacio VIII después de Inocencio ok Bonifacio es VIII me parece pero el hecho es que el rey francés entonces le capturó le encarceló y entonces trasladó el imperio a Avignon Francia esto se llama por unos 50 o 70 años el cautiverio babilónico babilónico de la Iglesia Católica porque fueron cautivos así que muy atrás aquí cuando tiene la conversión del primer emperador en Francia tenía efectos aquí que ya está en todo control total de la Iglesia pero allí entonces en Francia el rey ¿verdad? los cardinales romanos eligieron Bonifacio IX los franceses eligieron Benedicto XIII en 1409 así que ya había dos papas uno en Francia uno allí en Italia pero allí entonces se pelearon y se trataron de unirse los de Francia e Italia para ponerse de acuerdo eligieron Alejandro V pero ni un grupo ni el otro aceptó él así que ya tiene tres papas que están incomulgando uno al otro y divididos así algunos llaman eso segundo sisma ¿verdad? de la Iglesia Católica después del cautiverio babilónico que ya tiene tres papas en 1414 entonces llamaron un concilio de Constanza para ponerse de acuerdo de alguna manera escogió Martín V pero en ese concilio llegamos al primer mártir del tiempo de pre-reforma de Juan Us que le quemaron en el concilio por ser un protestante 1453 los turcos capturaron 1453 los turcos capturaron a Castinopla y en un solo día quemó su iglesia la reina la Sofía me parece que se llama y entonces allí dice que es realmente el fin de la edad medieval ¿verdad? cuando ellos lo capturan pero en ese tiempo está elegido Alejandro VI de Jativa donde yo viví papo más inmoral de la historia tenía por lo menos cuatro hijos ilegítimos ganó el papá por nepotismo de su de su tío el papá Calixto III él era sobrino me parece apoyó la reconquista de España echando moros de Granada el descenso final de España por echar fuera a los judíos con los moros ¿verdad? porque ellos no sabían católicos no sabían españoles no sabían entre árabes y judíos parecía lo mismo ellos solo hay católicos y paganos ¿verdad? y ellos son paganos y por eso queriendo librarse de árabes se libraron primero y con eso de judíos también y entonces esto era la reconquista con muchos soldados el término de eso fue en este tiempo eso de la reconquista preparó soldados para atacar el nuevo mundo y vivió el nuevo mundo este señor Alejandro VI entre España y Portugal cuando Cristóbal Colón fue allí y eso el segundo mártir era Sabanerola en ese tiempo ¿ok? muy bien el tiempo se ha ido pero la mejor parte está al final si me permite 15 minutos si usted tiene que salir entiendo pero realmente casi prefería comenzar con la última parte porque es más positivo que lo demás algún comentario pregunta hasta aquí hay lumbres mezclado con oscuridad en la iglesia católica unos lumbres son los monjes y monasterios aunque con eso también es mucho negativo pastor Esteban habló de un grupo bueno pero también tiene lo negativo los escolásticos académicos religiosos colosenses dos habla de estos tres grupos colosenses dos ocho quiere leerlo alguien ocho al diez mirad escenarios engaños por medio de las filosofías y nuestras sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los de tu vivienda en tu mundo y no si de Cristo porque Él amita muy bien y así que los escolásticos son buenos en un sentido pero muchas veces es filosofías y huecas sutilezas parece muy interesante pero es hueco verdad la sutileza pero otro grupo muchos que son monjes muchos que no son monjes oficiales los místicos esto más en 1400 1500 con Santa Teresa de Ávila San Juan de la Cruz pero aquí tiene los primeros místicos y así Colosenses 2 18 que dice la Biblia de eso nadie Karina o quien yo soy humilde pero tenía una visión de un ángel y dice vanamente hinchado verdad con sus visiones pero entonces tiene monjes ascéticos y que dice Colosenses 2 23 de ellos tales cosas tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en punto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo pero no tienen valor al lugo contra los apetitos de la carne tenemos que tener cuidado con monjes en sentido de que creen que eso va a salvar su alma verdad pero el moncato era buen ejemplo para muchos en un mundo de perversiones idolatría en un mundo de falsedad de inmoralidad porque ellos querían ser los ascéticos aunque la biblia dice que ascético no es siempre bueno mendigos aunque debemos trabajar para nuestro pan y eso cambió después disciplinados bueno devocionales pero creen que su disciplina y devociones va a ganarles el cielo académicos es bueno estudiar la biblia por causa de ellos se preservó la biblia y muchos escritos a través de la edad medieval verdad con los monjes y misioneros no sé que tal eran sus misiones pero veremos ese momentico hay algunos textos del nuevo testamento que recomiendan según ellos el salivato el señor dice algunos por su propia voluntad son verdad eunucos y así que no es siempre malos y Dios guía pero algunos interpretan eso para significar que puede ser salvo por ser eunuco o algo así un escéptico las religiones paganas tenían sus vírgenes sagradas y celibes sacerdotes eunucos y así que estaban imitando un poco las perversiones del mundo cuando fueron allí a veces estamos con el mundo y queremos influir el mundo el mundo nos influye nosotros el nexo entre imperio y iglesia promovió la mundanalidad de la iglesia por eso los monjes querían salir y ser santos y no tan mundiales la historia de monjes comenzó con antonio en doscientos veintiuno solo mencionar aquí que el rey juan inocencia verdad él le puso porque quería otro papa otro obispo y entonces inocencia le puso interdicto en comunicación se arrepintió pero entonces los líderes de inglaterra le forzaron a firmar la magna carta y eso dijo que el pueblo democrático tenía control y no el papa y el papa le puso bajo excomulación otra vez por firmar magna carta verdad pero allí tiene cuando se dividieron hasta la fecha en 1666 finalmente los católicos dicen vamos a ser como una iglesia con los de la iglesia ortodoxa aunque dijeron pero usted tiene que reconocer que yo el papa todavía soy jefe y el patriarca dijo no no vamos a ser uno entonces si además tenían la mala doctrina de la iglesia ortodoxa acerca del espíritu santo proviene solo de dios padre y no de padre del hijo y causó gran división entonces siete cruzadas estaban allí que hablamos y ahora era el unum santo papa alejandría alejandro sexto tenía su hijo ilegítimo que mató a sus hermanos y todo lo demás para riquezas y fama y ya el papa comenzó a llevar su corona papal en 1449 inocencia puso otra tierra diciendo no soy solo rey del cielo pero soy rey de la tierra también y otro papa dijo yo soy rey de toda tierra tres coronas encima de mi cabeza verdad y entonces ponían su vaticano con sus riquezas su cochecito verdad esto más tarde en 1700 de Clemente a pobres papas que están allí pero entonces tiene los monasterios con Antonio que vivió en una cisterna y cuevas por un tiempo y entonces la gente dijo esa es buena idea de vivir en una cueva no me gusta con mi esposa allí entonces estaban las cuevas para estar en soledad para escapar de la mundanalidad y había tenía un grupo de monjes de cuevas en 450 Simeón Daniel empezaron a vivir sobre columnas en el desierto primero en cisternas pero nadie me ve en las cisternas sufrir quiero que la gente me ve y así que le subieron comida cada día sus súbditos y le bajaron su estierco y entonces allí entonces vivieron sobre sus columnas hasta la muerte algunos es un verdadero refugio para enfermos pobres viajeros preservaron muchos escritos antiguos y al final del siglo V apelaron al Papa de Roma para seguir bajo su protección y eso realmente era la caída de Roma porque empezaron a apoyar todos los monjes y no podrían construir tantas cosas para los montes de monasterios y lo demás y entonces eran mendigos al principio pero aquí encontramos entonces que tiene 320 Pacomio el monocato comunitario y entonces comenzó en 350 el monasterio en Galia Francia ya comenzaron sus monasterios Basil de Cesarea reguló la vida y dijo ustedes deben trabajar en escuelas educación vocacional en orfanatos deben hacer algo no solo sentarse aquí orando todo el tiempo y entonces 450 los santos de Pilares Estelitas y más adelante tenían la ley Benedicto verdad desde 529 pero en el año 1000 tenía Bernardo de Clarabel que practicó misticismo práctico así tiene monjes místicos pero se convirtió en un gran predicador y es el que promovió es la segunda cruzada y entonces escribió montones de himnos que cantamos aquí así cantamos algunos himnos de él Francisco de Asís también cantamos himnos de él verdad en el lindario 212 que quería paz y tranquilidad y 212 Dominicio quería los dominicanos y allí más académico y un poco más agresivo de sus predicaciones luego tiene los escolásticos como pastor Esteban mencionó pero más tarde Anselmo arzobispo de Canterbury en Inglaterra enseñó claramente la muerte vicaria de Cristo y usaron ellos razón con la Biblia para dar razones porque creer en Dios y porque creer las doctrinas Abelardo un brillante pensador usaba la razón para argumentar que debemos tener la autoridad de Dios en la vida luego Tomás Aquino verdad el mayor de los escolásticos de todos siguiendo la filosofía de Aristóteles pero usaba mucho la razón era él que comenzó los siete sacramentos y los declaró exactamente pero mostró la existencia de Dios con causa y efecto si hay un mundo tiene que haber un Dios puedo leer eso en Romanos 1 pero lo explicó en términos teológicos y entonces en el concilio de Trento y en 1879 con el emperador aligo el papa Leo León decimotercero pusieron la teología de San Tomás Aquino como la teología oficial de la iglesia pero que dice la Biblia de poner razonamiento sobre la Biblia primero de Corintios 1 22 a 24 los judíos los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros publicamos a Cristo justificable por los judíos ciertamente por pesadero y para los gentiles locura más para los llamados judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios amén no debo convencerte con mi sabiduría sino con la palabra de Dios pero ya comenzó el celo misionero muchas veces de monjes pero que dicen romanos y galatas acerca del celo romanos 10 2 algunos tienen celo de Dios pero no conforme a ciencia pero galatas dice es bueno es mostrar celo en lo bueno siempre es que muchos comienzan celo misionero pero tienen que poner conocimiento de la palabra con su celo misionero por eso ustedes están aquí verdad pero hay 5 esfuerzos misioneros desde el principio querían salir de Jerusalén para Siria para el sur a Etiopía para llegar a los golos en el norte Alemania Rusia para los francos en el oeste y querían llegar hasta Gran Bretaña e Irlandia aquí tiene la historia de los primeros misioneros antes verdad de terminar la Biblia tiene Tadeo uno de los discípulos que fue para Mesopotamia quería llegar a la India y allí llegó a Edessa y ganó el primer rey pagano para Cristo y en 260 tiene Gregorio el Tarmaturgo él llegó mucho a Galacia con enfrentamientos él entró y dijo ustedes quieren convertirse no soldados trajo soldados queima todo su templo destruye sus estatuas ustedes ya quieren convertirse entonces dijo señor hazles convertir y venían truenos del cielo para ese día y dijeron ok ok usted hace milagros y haces cosas para asustar vamos a convertirlos y así le esforzó casi a convertirse misionero Gregorio iluminador fue Armenia y allí tiene los primeros conversos cristianos del oriente los de Armenia tienen mucho orgullo de ser los primeros cristianos del oriente Ulfilas el lobo porque no sé si parecía un lobo ok pero creció con los godos y regresó a los godos pero ya como un ariano y entonces les ganó muchos al señor con la fuerza con armas forzándoles casi a convertirse o morir ok nos convertimos 390-61 Patricio San Patricio fue allí para Irlandia y ganó muchos druids para Cristo druidos y entonces él lo hizo por medio de orar mucho según las tradiciones tienen muchas leyendas de verdad de ahuyentar serpientes de Irlandia para convencer a la gente no sé de eso pero él sí Dios contestó ciertas oraciones y tenía enfrentamientos y yo no sé si él aprendió magia para asustar la gente o qué pero su magia parecía más fuerte que la magia de los druids así que él les convenció a creer en Cristo por medio de enfrentamientos casi mágicos ¿verdad? puedo decir respuestas la oración posiblemente Cloves de los francos muchas cosas no sabemos exactamente ¿verdad? Cloves de los francos se convirtió después de sobrevivir en la batalla era como Constantino fue en la batalla ya había blasfemado no quería aceptar al Señor pero la batalla dijo mira los vándalos me van a matar si no hay ayuda si hay un Dios en el cielo voy a dar crédito al Dios de los cristianos y me libre de esto y le dio victoria a Dios y él se convirtió y allí todos los francos se convirtieron en esa después de esa batalla eso probablemente de Cloves en 500 llegó a donde tenía ese capturado de cautiverio babilónico de Francia sobre Roma así que se aumentó mucho el peligro de meterse mucho con el Estado yo tengo mucho miedo en la iglesia de meterse mucho con el Estado ¿verdad? Colombia capítulo 563 llevó 12 monjes para Escocia Inglaterra y Europa una gran figura que también muchos se convertían él llevó su gente formar una comunidad de seminario puede decir y entonces fueron para ganar almas al Señor y en su idea de ganar almas y entonces muchos se convertían Papa Gregorio Magno entonces envió otro Agustín no San Agustín aquí pero Agustín de Canterbury y él entonces unió la mayoría de las iglesias célticas con Roma y así que 600 iglesias célticas se independizaron de Roma en un sínodo y 723 Bonifacio de Inglaterra fue a Laimania había un árbol sagrado allí y él cortó con hacha el árbol sagrado como dice Gedeón ¿verdad? con estatuas de su papá el árbol cayó y todos dijeron los dioses van a matarle no pasó nada y así que todos se convertían porque él exportó su árbol sagrado Cirilio Metodio era como San Patricio Patricio era un esclavo y entonces regresó a Irlandia después de ser esclavo para ganar los irlandeses así era con Cirilio y Metodio que estaban en África y entonces ellos se libraron después de un tiempo y allí fueron a Alejandría en África y el obispo de Alejandría un grupo de cristianos llamados como está escrito allí le envió para volver a ser un pastor y misionero ¿verdad? a la gente que le había esclavizado y ganó algunos al Señor no muchos Vladimir el Grande se convertía en Rusia al cristianismo y allí en el año 1000 se terminó la conversión de Europa con Vladimir rápidamente y entonces en 1300 Raimundo Ludio era el primer misionero de los árabes en África fue tres veces excomulgado cada vez la cuarta vez fue y le asesinaron le martirizaron nunca llegó a convertir a nadie pero inspiró a muchos a ser misioneros ¿verdad? así que el mensaje que les ganó el Señor es salvación personal ellos primero solo cuando grupos se convertían pero con el tiempo la gente dijo yo necesito salvación moneteísmo al primero politeísmo era famoso pero la gente después de eso no querían tanta falsedad y tantos problemas y así que encontramos que ellos se impresionaron de un solo Dios la justicia de Dios en un mundo de corrupción quería un Dios que iba a traer justicia el amor de Dios en un mundo de crueldad la esperanza de victoria en su vida vidas transformadas de cristianos convencieron más de argumentos y sobre todo la obra del Espíritu Santo las últimas dos hojas tres hojas verdad tiene la lista de los cambios la iglesia católica a través de los siglos para comprobar si alguien pregunta cuando comenzó la iglesia católica bueno no sé era el año 600 el año 1054 cuando salieron los ortodoxos cuando era cuando comenzó hablarse Papa o en otro tiempo así que tiene allí un resumen de todo esto y la próxima vez veremos la reforma lo que tiene aquí son pre-reformadores y entonces yo hablaré un poco de ellos y entonces hablaremos de Martín Lutero y los reformadores como Calvino ¿ok? algún comentario o algo lo siento el tiempo pero casi una hora y 45 minutos es lo que pensé usar solo comenzamos tarde hermano solamente decir Pastor que gracias al Señor porque esta gente vivía en el error ¿verdad? y los líderes tríferas los líderes llevaban gente al error y gracias al Señor que nos ha hablado con nosotros así es el Señor es muy bueno en hacerlo vamos a orar entonces que el Señor bendiga entonces Juan Solis oraría usted para despedirnos a la semana el Señor que me manda y que es el señor que me manda a la semana y que me manda para entender el Señor que le manda Gracias.